Cuando estoy lejos de ti Deseñaste a vivir con amor Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Cuando estoy lejos de ti Me hacen falta tus caricias Cuando estoy lejos de ti Se me nubla la razón Porque si no estás aquí Hay un vacío en mi pecho Que no lo llena el recuerdo De tanta pasión Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Porque estás dentro mío Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo vivir o morir Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Ya está escrito en el destino Que se crucen los caminos Más allá del horizonte Más allá del horizonte Donde nacen corazones Porque estás dentro mío Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí